Entonces, la ofrenda de la viuda pobre. Este sepúr, esta historia está en Marcos 12, desde el 41 al 44. Un día, Yeshua estaba en el Beit Amidash, en el templo, y se sentó frente a la caja de las ofrendas. Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas dos moneditas de poquísimo valor. Entonces, Yeshua dijo a sus tal Medim, Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para beber. ¡Gracias!